¡Hola, amores! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Hoy estamos con criaturas de Sonaria y... ¡Vamos a ver tres criaturas nuevas! Vale, amores, pues lo dicho, vamos a ver tres criaturas nuevas. El Teroki, el Diocrina y el Yamatu. Hemos tenido, bueno, he tenido unos pequeños problemillas. Ahora lo vais a ver en el vídeo, ¿vale? Porque la verdad es que ha sido, vamos, en fin. Así que vamos a verlo. Antes de nada, os quiero enseñar porque la primera gacha que compré fue para él, ¿vale? Para Fira. Me tocó un Diocrina, así que se lo regalé, porque se lo prometí. Así que ahí os dejo la reacción. Vale, pues estamos aquí y vamos a comprar él. A ver si lo encuentro. A ver, a ver, a ver. Uy, 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 que se me vuelve loco esto. Aquí está. La gacha es limitada. Vamos a comprar uno, ¿vale? Porque eso lo tengo para uno y este primero va a ser para Fira. Así que a ver cuál le toca. Madre mía, madre mía. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, y ya mismo, pues en el otro día recupero para mí, ¿vale? Pero este va fijo para él. Vale, creo que le va a gustar, no lo sé. Pero tiene buena pinta, ¿vale? Este tiene buena pinta. Además creo que este es carnívoro, no lo sé. Vamos a mirarlo. ¿Dónde está toda la criatura? Creo que sí que es carnívoro. Sí, carnívoro, sangrado, toxicidad, defensa. Bueno, es nivel 2, es chiquito. Pero, oye, mola mucho y tiene la creta esta luminosa. Qué guapo, le va a encantar. Vamos a llevárselo, Diocrina. Míralo, por allí va. ¡Que se va! A ver cómo se hace esto de Taddy. Vale. Vamos a buscarle el Diocrina. Vamos a quitar esto. ¿Dónde estaba el Diocrina? No sé si me lo he pasado. Espérate, Diocrina, Diocrina. No lo veo. Oye, no lo veo. Aquí está, Diocrina. ¡A ver! Toma ya, pedazo de bichejo que le he dado. Buah, es espectacular. En serio, me encanta. Pues nada, todo para él. Ya solo me queda ahorrar un poquillo más. Y nada, y eso es lo que digo. En dos o tres días tengo también el Diocrina y el otro. Así que es padre. Hombre, sobre todo por el Astro T. Es que se merece eso y más, vamos. Es que el Astro T es que me encantó, ¿vale? Es que, vamos. Estoy loca. A ver si acepta. Vale, amores. Ya habéis visto la reacción. La verdad es que es muy bonita la criatura. Se lo merecía, ¿vale? Por la mariposita esta. Fue súper bonita, de verdad. Así que es un regalón súper bonito. Bueno, amores. Por lo dicho, vamos a crecer al Teroki. La verdad es que está muy bien. El víboros. Vamos a ver su estadística. Ahora mismo es bebé, ¿vale? O juvenil. Pero bueno, está muy bien de estadística. Corre bastante. Ya me están invitando al nido. ¿Qué no? Que quiero grabar. Dejadme en paz. Mutaciones. Visión nocturna. Nivel 2. El víboros. Y bueno, y ya pues soy mujer. Y nada. Y la verdad es que está muy bien, ¿vale? Cuando eres adulto. Hombre, depende de quién te ataque, ¿vale? Porque si te ataca un Hawk o un Ken, pues mueres. Pero si te ataca otra criatura más pequeña. Oye, pues se defiende muy bien este bichejo, ¿vale? Mete mucho sangrado y está súper bien. La verdad es que el diocrina me gusta más porque mete de sangra y veneno a la vez. Pero bueno, este también tiene lo suyo. Y nada, crece un poquito. A ver cómo va la cosa, ¿no? Y mirad, ya tengo estas moneditas. Así que al siguiente compraremos al diocrina. Así que el primero que me salió fue el que le regalé. Justamente el primero que me salió fue un diocrina. Luego me he comprado y me salió el teroki. Y después me volví a comprar otro y me salió otro teroki. Lo he intentado cambiar el teroki por el diocrina. Pero no sé, la gente no escucha, no hace caso. Lo bueno de esto, mirad, es que llevo casi toda la noche sin comer. ¿Veis? Tengo ahí 7 de comida. Y ya no voy a crecer, ¿vale? Soy 25, puedo viajar perfectamente sin necesidad de comer. Y ahora, perfecto, ahora me va a dar hipotemia. Así que soy aquí magnífica. Vale, bueno, así ya comprobáis que no es un bicho nada. O sea, semi-acuático, ¿vale? No sabe nada. Es como, yo qué sé, como un pato sabe nada al menos. Pero es que este ni sabe nada. Y como veis, parece también una especie de abertrú o tericino, ¿vale? Los tericinos eran unas criaturas que vivieron antiguamente en la prehistoria. Que parecía, pues, un abertrú. Pero mucho más grande. Eran herbívoros y tenían muchas plumas. Y tenían la cola como este, ¿vale? Muy peludita o muy emplumada. No sé cómo decirlo, pero está muy bien. Y bueno, también corría bastante. Como veis, este parece que corre de puntillas. Pero es por las patillas que le han puesto. Que es súper gracioso. Así que nada, estoy viniendo al burcán. Porque creo que aquí voy a sobrevivir un poquito mejor. A lo mejor ahora voy y me mata. No lo sé. Pero bueno. Y como veis, mirad. 5 de comida, 30 de crecimiento. O sea, puedo tirarme a más. Voy a probar, no voy a comer. Y verás como crezco sin comer. O sea, este aguanta una barbaridad. Sin embargo, la pega del diocrina. Que ya lo he probado. Porque finalmente me invito al nido. Es que come mucho, ¿vale? Necesita mucha comida. Uy, ahí estoy viendo algo o no. Necesita una barbaridad de comida. Solo ya cuando es ancianito. Pues deja ya de pedir tanta comida. Aún así, como no te pongan al lado. Donde sepas que haya mucha carne. Mueren seguro. Porque es que, en serio. Es un comilón. Esa criatura es súper comilona. Yo no sé. Uy. Vale, ahí hay uno. Un hipogrifo. Oye, qué guapo el hipogrifo. Ese no es un hipogrifo. Vale. No me matarás, ¿no? No me matarás. No me matarás. Acá estoy en directo. Pero bueno. Pero bueno. Déjame pa. Ya estamos. Ya estamos. Bueno. Eh, verano. Eh, ha subido un nivelito. Imagino. O subirá una vez. Como subo ahora, salimos corriendo. Pero bueno. Pero bueno. Que me dejes. Que me dejes. Que te daña. Que te daña. Pero bueno. Pero bueno. ¿A ti qué te pasa? Que el omnívoro, bicho. El omnívoro. Déjame en paz. Qué pesado, eh. Son las cosas, de verdad. En fin. Bueno. Como veis. Este bicho pega bastante. Porque veis. Está por aquí curando. Y veo la sangre. Pega bastante. Y es adolescente. Voy a comer algo. Antes de que erosione el volcán. No creo que erosione ahora, no. Veranos. Es lo que pasa aquí con la gente, ¿vale? Como habéis visto. Es un griffin. Una criatura súper chiquita. Que es un nívoro, ¿vale? Pero perfectamente. Come valla. Y porque sí. Porque al jucarado le da por ahí. Se le cruza una neurona loca. Y le da por ahí. Empieza a atacarme. ¿Por qué? Si yo estoy aquí tranquilamente. Obviamente. Si me atacan. Yo ataco, ¿vale? Yo siempre lo digo. Yo soy muy buena. Hasta que me atacan. Una vez que me ataquen. Muerdo, ¿vale? Bueno. Este no muerde. Este hace así con la alita. Que está muy bien, ¿vale? Su arma son las garras. Mirad que garra tiene. Súper guapa. Y... Y nada. El bicho ese se ha ido por ahí. Yo me voy para abajo. Bebe agua. Es de verdad. Ay. Aquí no se puede estar tranquila. Vamos ni en el volcán. ¿Ves? Bueno. Aquí escucho algo. Como haya venido con Ken. Me muero yo. Porque ya encontré un Ken no puede hacer nada. Pero bueno. Vamos a ver agüita. Vamos a tirarnos por aquí. A ver qué pasa. No veo nada. Vale. Ay. Que extrae. De verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¿He visto algo? No, no he visto nada. Sospechoso. Perdona si muevo demasiado rápido la cámara. Pero es que... En serio. Es que aquí hay que estar con mil ojos. ¿Vale? Y por arriba también. Es que... De verdad. De verdad. De verdad. Bueno. Ya ha crecido. Como habéis visto. Tengo la creencia luminosa. Vamos a esperar a llegar a 100 años. A ver si soy clima o no soy clima. Bueno. Aquí va el volcán. Súper bien. Oye. Ya está al borde. No, no. No, no está al borde. Aquí hay un astro. Que como ataque al astro. Pero bueno. ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, pequeñajo? Que me levanto y te... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga. Venga aquí. Cobarde. Pero bueno. Aquí. Aquí está todo el mundo fatal. Y me ha atacado. Y me ha puesto veneno encima. El bichejo. Me voy. Me voy porque me voy. Bueno chicos y chicas. Pues ya hemos crecido a adulta. Y no. No. Somos clima. Pero bueno. Mejor así me da menos penita. Si muero. O si tengo que cambiar de criatura. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vámonos. 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 Vamos que nos vamos. Uy. Uy, ese lunes venía por mi derechito. Madre mía, madre mía. Madre mía el pollo este. Es que la gente, en serio. La gente ve que es una criatura limitada o que es rara, ¿vale? Y es que se vuelve muy loca. Va por ti a saco. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Bueno, vamos a probar aquí tranquilamente su ruido. El uno. Que es el llamado. ¡Vámonos! Está súper bien, ¿vale? Y me encanta. El dos, amistoso crack grupo. El tres, asustado o enfadado. Vamos a hacerlo con la seta. Vale, y el cuatro habla. La seta ya la habéis visto, que es modo agresivo. La equis es modo sumiso. O bueno, que no te voy a hacer nada, ¿vale? Eso indica. Cuando ve a alguien y hace así, o ese alguien hace así, es que va en plan amistoso. No siempre. Cuidado, ¿vale? A veces hacen así, te acercas y te hacen ñaca. ¡Hala! Y hasta luego tu criatura. Tened mucho cuidado con eso, ¿vale? No os fiéis nunca de nadie. Porque es que, en serio, aquí yo ya no me fío. Vamos, ni de un mirawi me fío yo ya de aquí. Ni un pero. Todo, todo para afuera. Vamos, yo no me fío ya de nadie. Vale. R, sentarse. Y la I, acostarse. Y levantarse, pues igual. Está muy bien, ¿vale? No tiene habilidad extra, ¿vale? Ni Q, ni C, ni nada de nada. Bueno, nos falta la N, que es como se unta en barro. Pero bueno, casi como todos, ¿no? Haciendo así, ya está. ¡Mirad, chicos y chicas! ¡La nueva criatura! ¡Que se va la nueva criatura! ¡El trilobite! ¡Mirad cómo corre el bichejo! ¡Cómo corre! ¡Mirad lo que es gracioso! ¡Me encanta! El trilobite este. ¡Qué mono! O sea, monísimo. Vamos a irle a la de esta. A ver si se asusta de mí. ¡Me encanta! Ademo es chiquito, ¿vale? Este será un bebé. O sea, hubi. Y por eso se ve tan chiquito. Pero de grande es impresionante. De verdad. Vale. Otra cosita que os tengo que enseñar es cómo son sus estadísticas de adulto. La verdad es que a mí me gusta bastante. Sí que es verdad que es un poquito lentito. Pero bueno. Yo lo veo bien, ¿vale? Luego lo vamos a convertir a anciano. Vale. Ya corre un poquito más. Está muy bien. No sé. Me gusta, ¿vale? Me gusta el bichillo. Este ha crecido un poquillo más. Y nada. Hacia este de anciano. Vale, amores. Pues lo que vamos a hacer ahora es esperarnos un poquito más a las setas. ¿Vale? Me queda nada. Y vamos a tirar otra gacha para el diocrina. Espero que me salga. De verdad. Como me salga el diocrina. ¡Ah! ¡Socorro! Volcán, volcán, volcán. ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Esto es lo que os he de pasar. ¿Vale? Tire esto y volcán. Vale, amores. Pues quien la persigue, la consigue. Cuida con ese carno. Cuida con ese carno, Tauro. Madre mía. Madre mía. Como me viene por mí. Me voy, me voy, me voy. Vale. ¿Quién la persigue, la consigue? Chicos y chicas. Me he tirado más de tres horas para intercambiar en comercio un... ¿Cómo era? Mira, ya no me acuerdo. Un Teroki por un diocrina. Y al final me la han cambiado. Dios santo, Dios santo. O sea, no se va a ver lo difícil que hay. Encontrar a alguien que tenga un diocrina repetido. O sea, ha sido... Vamos. Impresionante, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos al diocrina. Uy, por ahí hay un lure. Domiseta diocrina. Pero bueno, al final he recuperado parte de la... ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me he recuperado parte de la seta! ¡Socorro! ¡Que me persigue! Vale. Eh... He recuperado al diocrina, ¿vale? Eh... Eso. He cambiado uno por otro. ¡Ah! Me persigue, me persigue, me persigue. Vale, necesito comer, necesito comer. Y no solo eso. También me han cambiado un Teroki por un Yamatu, ¿vale? Ese es nuevo. Ya sé que no es mucho, pero bueno. Me he gastado muchas setas, ¿vale? Para conseguir la otra. Así que ya solo me queda el setine. Y el Militrua creo que se llama, ¿no? ¡Ay! ¿Me dejará comer? Yo quiero comer. ¡Ay! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que me persigue! ¡Ese es su pita! Vale. Es que esto es así, ¿vale? Es una tensión constante. Bueno, me voy a ir a Dunas porque allí suelo vivir mejor. Con los bichillos estos me gusta más Dunas. Y vamos a ver cómo crece, ¿vale? Porque es súper mono. Aunque bueno, aquí también podría vivir. Mira, aquí hay un escondite muy bueno. Ya os digo que tengo un Hot, ¿vale? Y he probado dónde esconderse con... No, no. Si alguien se esconde, ¿dónde puede entrar el Hot? Y ya os digo que está súper buh, ¿vale? Está muy bugeado. Y si un Hot entra volando, os digo que en esta madriguera entra, ¿vale? Entra, pero perfectamente en Hot porque está buh. Si se para en el suelo ya no puede salir de aquí, ¿vale? Pero si echa el vuelo otra vez puede salir perfectamente. Así que contra un Hot, porque hemos probado varias madrigueras, ¿vale? Todos los que jugamos aquí, todos los españoles. Hemos probado varias madrigueras a ver dónde nos podemos esconder contra un Hot. Y os digo que ahora, de momento, a día de hoy, mayo de 2021, no hay dónde esconderse de un Hot, ¿vale? Es imposible esconderse. Vale, no, 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 es un NPC. Uf, qué más susto yo con todo, ¿vale? Así que nada, ahí lo dejo, ¿vale? No te puedes esconder en ningún lado con un Hot. Simplemente tienes que estar en silencio, muy en silencio. Ocultas tu aroma, sobre todo. Y tenés suerte que el Hot no te encuentre, ¿vale? Uy, he crecido. Mira, qué guapa soy. Ay, qué guapa soy, por favor. Vale, necesito ir a una... Ay, pero hay invierno, ahora no puedo pescar. Me cachí, me cachí. Bueno, ya veremos cómo sobrevivimos porque... O sea, es que se le baja súper rápido. Y como veis, es un bichillo fotosintético. O sea, este solo come y no necesita agua, ¿vale? Tiene, pues, mira, cuatro de sangrado, ¿vale? Cuando sea adulto, trae de visualización. O sea, está muy bien. Velocidad 19. El daño un poquito pequeño, pero yo digo yo que mete sangrado y mete veneno a la vez, ¿vale? Así que el daño no le hace falta porque esto muerde. Y a quien lo muerda, pues, lo deja bastante, en fin, en el fe, ¿no? Así que nada, voy a ver si puedo pescar algo aquí en dunas porque me voy a morir. O si no, pues, ya volveré otra vez a revivirme. Pero a ver, a ver cómo salí, mamá. Lo quiero enseñar de adulto porque es súper guapo. Y en los ruidos, vamos, lo han hecho ideal, ¿vale? Me encanta. Vale, amores, voy a recuperar estamina y en cuantito esté al máximo, o sea, la estamina, la resistencia, y en cuantito esté al máximo, pues, me tiro de cabeza al lago, ¿vale? Necesito comer, por favor, necesito comer, necesito algo de comida, socorro. Vale, y lo que quiero que lo veáis, Fira se dio cuenta, yo no me di cuenta, son los dientes retráctiles que tienen debajo, ¿vale? ¿Ves cómo se les mueve? Súper guapo también. No tiene ojillo, es la pega que le pongo a esta criatura, pero por lo demás me encanta. No tiene ojo y come, o sea, necesita comida. ¡Ah! Mira, esturión, esturión, perfecto, perfecto. ¡Ay, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá! ¿Qué te como yo? ¡Hala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre la hipotermia, la hipotermia, la hipotermia! Ahora me muero por hipotermia, que bien. Vale, que llego, que llego a la orilla. Perfecto, vamos a comer rapidísimo. ¡Uy, uy! Ahí hay un... ¿Cómo es? ¿Langostino? ¿Cómo lo llamo yo? No me acuerdo cómo se llama. ¡Corre! Necesito llevarme esto a un lugar seguro. Me voy a llegar allí al bunker, ¿vale? Allí es donde me gusta a mí vivir. Y nada, ya sobreviví un poquillo, ¿vale? Por suerte la carne dura más. No sé por qué, deberían arreglar las hierbas, ¿vale? Porque los herbívoros cogen las hierbas y dura súper poco si las coges. Solo la carne es la que dura. Así que, no sé, deberían de arreglar eso de los herbívoros. Porque aquí todos somos iguales o nada, ¿eh? Vale, amores. Ha crecido súper rápido. Ya es de día. Mirad qué imagen más guapa. Es de día. Hemos crecido y necesitamos más comida. Mirad, este es el que cuando es anciano, pues ya come un poquito más lento, ¿vale? O se le quita el hambre más lentamente, aún así. Como te pille mitad del campo en una faena. Lo pasa bastante más con este bichillo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo son sus sonidos, sus animaciones y todo. Está súper bien. Me encanta también el tumbarse, ¿vale? Tiene una animación súper bonita de tumbarse. Bueno, y como veis, no es semiacuático, ¿vale? Es una lástima que no lo sea, pero bueno, a ver. Es que los semiacuáticos a mí me encantan, ¿vale? Me apasiona los semiacuáticos. Vale, y ya el dinerito que nos queda, o sea, la seta, vamos a ir ahorrando porque se vienen cosas muy chulas, ¿vale? Como el URA y todo eso. Y eso vamos a ir ahorrando para los que vienen, ¿vale? Porque me falta también el militrua, el nuevo, o sea, el nuevo que parece un escarabajo o un trilobite. Me falta el cetine. Y ya está, porque el llamato ya lo tengo también, así que esos dos son los únicos que me faltan. Pero bueno, pueden esperar, ¿vale? Porque ya los tengo desbloqueados, así que de momento no me corre prisa tenerlos. Y si me toca alguno repetir o por lo que sea, pues ya lo cambiaré, ¿vale? Pero de momento ya tengo los dos limitados, así que ya no tengo que comprar ninguno más ni que cambiarlos. ¿Y qué más tenemos que hacer? Vale, los sonidos. El amistoso, el llamar. Súper guapo la llamada. El dos, amistoso. O hace el grupo, ¿vale? El tres, enfadado o asustado. Vamos a hacerlo con la seta. Me encanta. Y el cuatro, hablar. Vale, es resentarse, que cruzan las piernas, espérate que ya somos ancianos. Cruzan las piernas, mirad qué cosa más graciosa las piernas de atrás, súper gracioso. Tumbarse, se hace un rosquito, me encanta. El aceta ya la hemos visto. El equipo, el sumiso, ¿vale? No te voy a hacer nada. Ya os digo, cuando un jugador haga esto y no lo conozcáis, por supuesto, tened mucho cuidado, ¿vale? Eh, con la Q no hace nada y con la Z tampoco. ¿Qué más? Pues que corre bastante, no es acuático. Y ya está, poquitas cosas más que tenéis que saber. No sé si soy Glimmer, ¿vale? Creo que no, no brillo, solo brillo en la cresta. Y vamos a hacer el anciano, ¿vale? Vamos a ver su estadística de adulto, ¿vale? No, no ha salido Glimmer. Vamos a darle a convertir a anciano. Vale, está muy bien. Y lo veo bien, lo veo muy bien. Velocidad 21, hemos ganado un poquito de velocidad. Vale. Me encanta, ¿vale? Víjese. Vamos a esperar que se haga de noche, para que lo veáis de noche. Y pasamos a Yamaku, ¿vale? ¡Qué emoción, qué emoción! Vale, mirad qué guapo. Es invierno, hay un hog ahí. Ya me aseguro que sea amistoso, ¿vale? Haciéndole la cosa así, de que no le voy a hacer nada. Y mirad, está pescando. Ojalá me suba un poquito de carne, por favor. No sé quién es, ¿vale? Es un inglés. Y mirad, ahí trae carne. Necesito carne. Será, amigo, se lo comerá a él. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias, jo! ¡Ay, no me va a comer, no! ¡No, no, no, no! ¡No me comí, no me comí! ¡Mil gracias, mil gracias! ¿Veis? Hay hogs. Habemos hogs que somos buenos, ¿vale? Porque yo también tengo el hog. Y, bueno, el hog de nido, ¿vale? Por supuesto. Y, hoy, mira. Alguien bueno. Qué cosa más rara, de verdad. ¿Veis un hog bueno? Es como ver un milagro en este juego. En serio. Bueno, pues, aquí lo estáis viendo. ¿Cómo es de noche? Es súper guapo. Un segundo, que le da la gracia al hog, por supuesto. Vale, pues, mirad de noche. Qué bonito es, ¿vale? Me recuerda mucho a un dilofosaurio, mira. Con su creta ahí, súper bonito. En serio, mira qué guapo es. Vale, y con su dientecillo y su boca ahí luminosa. Si fuese Glimmer, sería súper bonito, ¿vale? Todo esto. Estaría todo brillando. Una preciosidad de bichillo, ¿vale? Me encanta. Pues, bueno, vamos a pasar al Yamatu. Vale, amores. Pues, ya estamos con el Yamatu. Vale, es súper curioso porque mirad cómo es, ¿vale? Tiene los ojos debajo y la boca arriba. O sea, es súper extraño. Tiene seis patas, como estáis viendo aquí. O dos patas y cuatro manos. Es carnívoro. Así que tenemos que ir corriendo a buscar algo de comer. Y vamos a ver cómo sobrevivimos, ¿vale? Estamos en otro servidor. A ver si también... ¡Uy, mira! ¡Caraquillo! Aquí brilla algo, brilla algo. ¡Ah, mira! ¡El nuevo! ¡Ay, me encanta! ¡El nuevo, el militro a este! ¡Mira qué guapo! ¡Uy! ¿Va a atacar al gramo? ¿Está atacando al gramo? ¡Uy! ¡El gramo es un guadá! ¡Me creía que era un NPC! ¿Qué es ese? ¡Uy! Pues mirad qué chulo es el militro. O sea, me encanta. ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Que viene! ¡Uy, uy, uy! Es un tanque, ¿vale? Ese bichejo es un tanque. A ver si lo consigo porque yo lo enseño porque está súper guapo. Es como un gramo, ¿vale? Pero bajito o chiquito. Me encanta. Súper guapo. Bueno, pues vamos a ir a buscar algo de comer porque mi bichillo necesita comer. ¡Uy! Mira, soy fotosintético. ¡Aleluya! ¿Vale? ¿Cuántos fotosintéticos están sacando? Eh... Lo que pasa es que, claro, para farmear Z, como hacemos nosotros aquí, lo que nos interesa más es el agua, ¿no? O sea, que beba agua y que no coma. Pero claro, si come, es un fastidio porque ya tienes que buscar carnicita. Como yo que necesito carne, necesito pescado. Vale, vamos a pescar de noche. Vamos a ver. Este me parece que no era semiacuático, ¿no? No, no es semiacuático. Vale, pues vamos a buscar pececillos por aquí que no veo nada. No veo nada. Allí veo un pez, veo un pez, veo un pez. Me hizo mucha gracia el otro día que un... O sea, un inglés le expliqué que aquí había peces. Mordió a los peces porque yo me fui. Yo lo dejé pescando tranquilamente y ya está. Lo dejé pescando y claro, si eres nuevo no lo sabes, ¿vale? Cuando tú atacas al pez, ven, desaparece. Pero no es que desaparezca, cuida con el esturión, cuida con el esturión. Vale. El esturión no desaparece, como habéis visto, pero los peces estos sí y se queda la carne más lejos. Entonces, el guiri del otro día, se ve que era nuevo, no lo sabía eso, ¿vale? Y me fue a buscar porque yo estaba viviendo en llanura, casi como siempre, ¿no? Y me fue a buscar y me mató. O sea, me mató con otro amigo más que tenía él porque decía que le haya mentido que no, que los peces no daban comida. Y yo, perdón, ¿cómo no van a dar comida? Mira, si tú eres nuevo no es mi problema, pero búscate la vida. O sea, dale a la H y busca la carne como todo el mundo. En fin, me sentó muy mal, ¿vale? Pero bueno, por eso hice el primer vídeo para que entendiese más o menos cómo sobrevivir. Porque fastidia bastante, ¿vale? Cuando pasan esas cosas. Vale, pues me voy a vivir por aquí, mira, porque tengo... Bueno, si crezco más no puedo pasar. Mira, ya pasó justita, justita. Vale, pues me voy a quedar aquí con mi carnecita cerquita de... De aquí, de los pececillos. Y como no necesito ya por agua, pues aquí estaré bien. Voy a mirar las otras cuevas a ver si son mejores. ¿Veis? Porque aquí ya cuando crezca es donde me voy a tener que venir a vivir. Oye, pues está muy bien. Esto es lo que yo llamo las madrigueras, ¿no? Porque es que fijaros con cuántos huequecillos hay para salir corriendo por uno y por otro. Me encanta. Uy, ya me lo comió. Bueno, pues vamos a ir creciendo y a ver cómo evoluciona este bichillo, ¿vale? Vale, amor, pues ya hemos crecido con el Yamatu. Ese es el número uno. Vamos a ver, ¿dó? Está muy bien. A ver, el 3. ¡Muy mía, qué gracioso! ¿Y el 4? Vale. Sentarse, se sienta, pues como, se sienta muy gracioso, la verdad. Me gusta, me gusta. La I es tumbarse, se queda ahí desplayado, en fin. La Z es, pues eso, el agresivo. Mira, con todas sus manos y su boca ahí. Oy, oy, oy. La X, pues, a ver. Ah, que se ha echado abajo tú. Vale, vale. La Q nada y la C nada. Vale, lo que sí tiene este bichejo, lo que no sé todavía es como, ¿vale? Tiene una habilidad especial. Creo que es que paraliza. Sin más, no entendí. Y mucha gente decía que si le muerdes te paraliza. Pero ya hemos mordido a varios y no nos he hecho nada. Así que ya no sé si es eso. O cuando sea anciano o muy adulto. No lo sé, ¿vale? O si es el mismo. O sea, este, el llama tú. Cuando a él muerde, ahí, va a morder. Y es cuando mete y paraliza. Yo creo que es eso, ¿vale? Que es cuando muerde y paraliza. Ya no lo sé, ¿vale? No lo he probado. Tampoco tengo a nadie con quien probar. Porque, sorprendentemente, hoy estoy grabando y estoy sola. Estoy muy solita, ¿vale? Así que, bueno. Por lo dicho, ya hemos probado al llamar tú, al otro. Así que hoy ya no nos queda ninguna criatura más que probar. Ya la hemos probado a todos. Chulísima la llamada, ¿eh? Qué guapa. Vale, amores. Pues ya la habéis visto. La verdad que ha sido, vamos. En fin, increíble. Ya tenemos tres nuevas criaturitas. Y ya os digo, ¿vale? Todo lo que vaya ya ahorrando va a ser para lo siguiente que va a venir. Porque se viene increíble, ¿vale? ¿Cuál me queda? El cetina y el militrua. Ya lo ahorraré, pues, a otra ocasión. Me queda también una ranura. No sé qué voy a hacer con mi vida y con la seta, de verdad. En fin. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Y nos veremos en el siguiente con más cositas y más criatura. Chao, amores. Adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video